Hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal yo soy GatoToro y hoy les traemos una nueva serie que serie es pues es Darksiders así es que vamos a empezar con este videojuego vamos a pasar buenas horas de juego y pues a ver qué sale con esto vamos a ver si está muy difícil o no desde el inicio de los tiempos los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra el consejo calcinado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cientos del universo con el tiempo el cielo y el infierno honraron al consejo y sus leyes pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del consejo una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes en medio de la confusión aparecieron los primeros humanos el consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio así se constituyó un tercer reino el reino de los hombres por orden del consejo hubo una tregua entre el cielo y el infierno este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ellos piensan que es un meteorito Pero miren lo que va a salir ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 nos duela mucho y que le duela mucho a él vamos hay que acercarnos y ahí llegan ángeles y ahora nos van a atacar los ángeles pues vamos a darles una cátedra de golpes y espadazos y pues esto parece el caos todos contra todos ángeles demonios humanos bueno los humanos son sólo corren ahí vimos uno que corría pero bueno ahí lo vamos a ver le cortamos las alas y lo ensartamos muy bien pues vamos a ver sólo nos faltan otros tres y les aventamos el coche muy bien vamos a ver qué más pasa ahí está cuántos nos faltan ahí hay uno tirado vamos a rematarlo y yo creo que ya no se va a parar el amigo y si se para con esto ya no y hoy ahí está el demonio ese vamos a ver qué pasa sigue avanzando muy bien todavía no es momento de enfrentarnos con él y que no está pasando o no sé qué pasa amigo estamos como sufriendo qué pasa y vamos a seguirlo vamos a seguirlo ahí va miren cómo corren los humanitos ahí se ve y vamos a tratar de darle unos golpes a ver no le puedo hacer nada cuidado cuidado amigo y se cerró el paso muy bien pues vamos a ver qué pasa y seguimos se cerró pero el de regreso ya no podemos regresar si queríamos ese pobre policía que hace ahí disparando vamos huye policía sálvate no vas a poder contra los ángeles y contra los demonios pero bueno los ángeles no están atacando a los humanos por lo que veo sólo están atacando a los demonios ahora sí vamos a empezar a matarlos porque nosotros tenemos que matar ángeles y demonios muy bien ahí está otro muy fáciles los primeros minutos del juego los pues los malos están fáciles me imagino que se van a ir complicando cada vez que vayamos avanzando ahí hay humanos corran humanos sálvense ya llegué para salvarlos muy bien vamos por otros más ese combo está genial como gira bueno pues me encanta el juicio dice está cerca porque vamos a seguir dándole ahí ya lo tenemos otro combo y lo eliminamos falta uno más toma y listo y ahora qué está pasando está saliendo como una especie de que es eso como que será bueno y empiezan a salir enemigos vamos a darles ahí vienen toma 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 muy bien y bueno pues yo creo que por aquí tenemos que subir o escalar muy bien hemos llegado como a un edificio y se sigue abriendo la brecha quien sabe que sea este tipo de no sé cómo se ve bastante asqueroso y hoy están dando los ángeles muy bien es el caos cuidado helicóptero no te vayas a caer y vamos a investigar por aquí que tenemos que hacer todo indica que tenemos que ir hacia el otro edificio y creo que tiene que ser por medio de estos cables vamos a tratar de subir aquí para ver si podemos subir por los cables no era este cable muy bien vamos con cuidado parece ser que no tiene electricidad sino ya estuviéramos hechos tostada o carbón ahí está hemos pasado y se sigue abriendo el paso muy bien vamos a seguir avanzando y si tenían electricidad como no me electrocuté pero bueno en fin es un juego y pues al igual al igual le hacen cosquillas la electricidad pero bueno vamos a seguir avanzando cuidado que vienen unos molestos demonios vamos a adquirir a tirarlos dice ahí que hay que mover esos botones muy bien vamos a avanzar rápido rápido acá arriba los vamos a derribar vamos ahí está muy bien ahí está se va uno y llegan dos más ya se cayó otro este bueno se cayeron espero que ya no haya hoy llegó uno más venga con cuidado ahí está muy bien otro más y creo que ya se fue si se cayó muy bien pues vamos a seguir vamos a seguir avanzando hay que saltar hacia acá siguen llegando más demonios y se cierra esta parte yo creo que no hay que fue eso si para lanzar a guerra puede realizar un muy rápido contra pues nuestro protagonista se llama guerra así es que hemos conocido ya la identidad de él su nombre es guerra muy bien ya hay que eliminarlos ahí está vamos a rematarlo ahí se remata uno vamos a rematar el otro bien remate ahí está muy bien lo eliminamos y vamos a seguir ya se desbloqueó la parte como del elevador ahí bajamos y seguimos avanzando y ahí está el helicóptero y no puede ser el helicóptero que habíamos visto en la parte de atrás del edificio ahorita lo acaba de estrellar un demonio al lado así es que pobres no puede ser pensé que aquí nada más era como un paso de desnivel y seguíamos caminando pero no hay que colgarnos en el cable perdón perdón error de una persona perdón me equivoqué vamos a seguir y aquí estamos llegando hay más enfrentamientos por todos lados esto es la guerra y vamos a seguir avanzando a ver qué pasa aquí y yo creo que nos vamos a tener que dar un tiro con todos ellos vamos a aventarles el carro vamos 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 a apunta vamos vamos a ver hoy no se muevan no se muevan ahí está vamos a darle uy no que mala puntería pero bueno para eso tengo la espada ahí está vamos a acabarlos muy bien muy bien vamos ahí lo rematamos pobre ángel ni modo para que anda de pelionero yo creo que debemos de encontrar quien fue la persona que rompió bueno que bando de el cielo o el infierno fue el que rompió el pacto de tregua me imagino que debe por eso estamos aquí porque si somos uno de los jinetes del apocalipsis o de me imagino que alguien rompió el pacto y por eso estamos para aquí solucionar este error y pues vamos a ver por acá veo que hay un paso vamos a ver con cuidado uy no el mismo juego nos está diciendo que no perdamos tiempo ahí que nos vamos y qué está pasando aquí acaba de caer más demonios o más ángeles vamos a derribar los como dice y ahí están peleando vamos a ver qué tal no y este es como el mero mero tenía un poco de hambre el amigo este igual y tienen hambre porque se lo están comiendo y ahí ya se murió el pobre ángel y de ahí estamos entrando a ver qué onda imposible amador qué sucede dónde están mis hermanos no puede ser el último sello mi señor como ha podido pasar el séptimo sello no se rompió abadon por todos los cielos que has hecho contesté al llamado bueno no entiendo por qué nos ven así como si nosotros tuviéramos la culpa pero pues por el momento hay que enfrentarnos a este demonio que se chingó a abadon y ahí nos va a aventar cosas cuidado que vamos a regresar el el mismo karma ahí está ya lo llevamos una vez vamos a tener cuidado porque ahí está cargando con un poder y nos está lanzando como lava ahí viene otra vez va a sacar algo a los carros muy bien vamos a aventar lo otro lo llevamos ahí está toma y parece ser que lo tenemos de pechito como como dicen vamos a darle un combo vamos aprovecha ahí está demasiado demasiado pronto hay que tener cuidado que va a pegar a unos afecto muy bien y ahí está como arrancando todo la banqueta todo el pavimento todo el pavimento nos está levantando a otra vez hay que tener cuidado que va a ser que va a ser a ver venga está cargando hay que saltar antes de que nos dé muy bien lo esquivamos viene otro ahí está lo esquivamos y ahora está sacando me imagino que carros vamos a tratar de esquivarlos a ese momento para volverle a regresar una dosis de carros ahí está vamos vamos apúrate amigo ay si como me afecta cuando pega las dos manos me afecta bastante hay que tener cuidado con ese oh ese si nos pegó hay que tener cuidado con el otro vamos vamos ahí lo esquivamos ahora me imagino que debe sacar otra vez carros vamos a darle son dos parece que es muy repetitivo este este bus ahí le uy no puede ser no le pegamos ay no puede ser vamos vamos de nuevo hay que esquivar estas dos pero parece ser que el bus es muy repetitivo dos ahí va a tirar de nuevo el los carros y con este ya lo estamos bajando otra vez muy bien ahí viene ay vamos a darle el combo ahí está una vez más toma 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 muy bien y ahí nos está arrancando el pavimento de nuevo hay que tener cuidado oh vuelve a afectar eso no sé cómo detener ese tipo de ataque muy bien va una mano después la otra nos va a manzar ay no puede ser porque de todo el espacio me tuve que ir a meter ahí bueno pues ahora le toca el carrito vamos lánzame los carritos ahí está está mandando los carritos vamos a aprovechar uno y tenemos otro aquí dos vamos a darle ya lo tenemos ahora sí es momento de darle otro combo y no sé si haría falta otra vez repetir lo mismo no ahí está muy bien ya le enterramos el la que es la espada y vámonos uy pero qué pasó ahí amigos ay no estamos comeridos qué pasa ay no la ley qué pasa levántate amigo eso quiere decir que los demonios fueron los que rompieron la ley la ley la ley es clara cuando el séptimo sello se rompa cabalgarán cuatro jinetes para castigar a los malvados ya sean hijos de los hombres señores del cielo o la escuilla del infierno cualquier ser en la tierra se ha cruzado y un nuevo pacto vuelve a crearse olvidas tu cometido jinete olvidas la ley no hubo ninguna llamada y aún así el destructor avanzó y ahí te encontrabas tú bajo su bandera negra si los testimonios son ciertos al carajo con tus testimonios se rompieron los sellos fui convocado y dónde están entonces los otros jinetes no fueron convocados también los siete sellos están ocultos así ha sido desde el pacto que se creó hace miles de años todos están intactos no hubo llamada ayudaste a los oscuros rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio ¿acaso lo niegas? cuando cabalgué el cielo y el infierno ya estaban en guerra Abaddon estaba allí ¿sabía algo? Abaddon cayó creando por el caos que desataste combatí indefenso contra esos demonios y aún así sigues acusándome tu fracaso no prueba nada creo que el destructor te hizo a un lado en cuanto acabó contigo has desobedecido la ley jinetes y vas a ser castiga yo solo sirvo al consejo solo al equilibrio como siempre han hecho los jinetes envíame de nuevo deben pagar los que son responsables ¿cómo? ¿qué esperanzas tienes de acabar con los ejércitos del destructor? no tienes poderes entonces fracasaré y los demonios van a cumplir tu sentencia muy bien tú vas a regresar a la tierra pero estarás vigilado acércate está muy raro que nos quieran involucrar en esto como el mayor culpable pero bueno vamos a ver el vigilante te acompañará nos va a asegurar tu lealtad recuérdalo o te haré la vida imposible suficiente ya levántate y toma tu arma me imagino que el que nos va a estar vigilando va a ser demasiado molesto pero bueno pues si ahí es la única forma de cómo ganarnos la confianza del consejo pues hay que aplicarnos y ahí está nuestra arma la devora caos con esta devora caos vamos a impartir justicia contra ángeles y demonios vamos a buscar quiénes son los culpables y tendrán que pagar la legendaria espada de su fuerza y sus poderes de antaño ok o sea que nos la dejan limpia ok geyser de espadas ok muy bien bueno pues ya tenemos nuestra devora caos y podríamos decir como una especie de poder vamos a hacer vamos a checar que nos dice y tenemos asignación de objetos de solo de ira selecciona el objeto en el equipo deseado asigna el objeto mantén pulsado ok es donde lo pongamos utilizar el poder o objeto durante la partida muy bien eso nos queda claro aquí ya tenemos nuestro menú me imagino que van a haber más poderes y que se pueden ir cambiando en el otro casillero podemos apreciar que tenemos la devora caos y dos más o sea que podemos tener más más armas que con el transcurso de la historia van a ir saliendo las almas de los muertos serán tu salario es más fácil comprar a los enemigos que asesinarlos no lo sé ese consejo como que no me llama mucho la atención comprar un enemigo en lugar de asesinarlo tarde o temprano nos van a dar la espalda o nos van a terminar traicionando y ahí estamos recibiendo almas y ahí nos dice las almas se manifiestan en tres formas moneda es la azul, salud, la verde e ira la amarilla ok entonces vamos cada vez que matemos vamos a un monstruo vamos a tener ese tipo de armas el consejo ahora trata con los demonios no es así desde que se rompió la tregua algunos demonios han perdido la preferencia del destructor bulgrin es uno de esos marginados lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros cuánto tiempo llevo aquí pues regresamos de nuevo al mundo esperemos que haya gente que salvar y ahí nos empieza a molestar este tipo parece que nos despegamos un poco de nuestra trayectoria no tan rápido jinete hasta que esto termine serás un perro de bien si te digo que ladres, ladra si te digo que te sientes, más te vale echarte al suelo y si tengo que darte una patada, espero que no me saques los dientes entendiste o debería enseñarte a hacerte el muerto pero que tipo tan más pesado o sea también no abuses buen chico bueno pues hay que buscar a bulgrin así es que vamos a empezar hotel serafico encuentra al demonio bulgrin muy bien pues hay que buscar a este demonio que está hasta abajo de la pirámide social o la clase social de los demonios y pues yo creo que por querer avanzar o subir unas cuantas clases o mejorar su posición nos va a querer ayudar esperemos que lo encontremos pronto yo creo que hay que subir por este tipo de entrañas o raíces demoniacas no se que como llamarlas pero siguen saliendo ok estamos como en un estacionamiento muy bien vamos a ver vamos a ver que pasa por aquí ahí encontramos contenedores parece ser que ya no hay humanos no veo humanos veo restos de muertos ahí y pues lo principal ahorita es conseguir bastantes almas porque tarde o temprano las vamos a necesitar en este tipo de juegos siempre se necesita almas o monedas para poder mejorar armas o poder mejorar poderes ataques y todo eso entonces entre más almas tengamos mucho mejor va a ser nuestro avance muy bien vamos a romper este último coche es muy bien que no no Y parece ser que aquí entra La parte tipo estilo Príncipe de Persia Que es andar escalando Y aquí que estamos viendo Hay humanos muertos Ahí quedaron Muertos Y pues no están tan muertos Bueno Ahora resulta que son como una especie De zombie Aquí tenemos el comité de bienvenida El comité de bienvenida Ok Pues vamos a darles La bienvenida A estos Zombies Zombies muertos vivientes Y bueno Pues ahí estamos dándole los combos Son Muy sencillos de matar No son tan complicados Ahí está otro Aquí vamos A una puerta secreta O que es Es como Otro garage Y Ahí está Explota Estamos juntando bastantes almas Ya tenemos Doscientas sesenta Almas Y al parecer Creo que son todos Los Muertos vivientes Ahí ya queda uno Muy bien Parece ser que son todos Vamos a explotar Estos coches Para que podamos conseguir Más almas Seguimos explorando Y oh demonios Nos acaba de salir Ahora un nuevo enemigo Hoy explota Bueno más bien Qué bueno Que no Peleamos Con él Pero Si me dio Cosilla No me hagas llamarte Ok Vamos a pasar por aquí Este Guardián ya se está pasando O sea También no soy tu esclavo Copa O sea Vengo a solucionar el problema Aviso de acción Ok Es posible una acción única Para realizar Bueno pues vamos a intentarlo Ahí está el comité de bienvenida Como dice Y vamos a darle un poco De amor Como dicen Con la de Boracau Perfecto De allá venimos Tenemos que ir para acá Pero no veo la forma Ah ya Tengo un cono en la mano Hay que Tirarlo Vamos a tirarlo Ahora sí Y Ahí está Podemos abrir Lo que es el elevador Con cuidado No manches O sea Se vino Se cayó El elevador O sea Unos minutos más Y Somos Puré Apocalíptico Bueno pues vamos a seguir avanzando Al parecer creo que tenemos que ir abajo Tenemos que checar El Hacia abajo Muy bien vamos Ahí estamos bajando Y Ahora sí Vamos hacia la Puerta ¿Cuál puerta? No hay puerta Oh oh Creo que nos equivocamos Entonces debe de ser Hacia arriba Tenemos que explorar Vamos de nuevo Hacia arriba Ahí esas puertas Están cerradas Vamos a checar Vamos a checar por acá arriba Vamos a ver Porque No es aquí abajo Definitivamente no es aquí abajo Entonces debe de ser De aquí venimos De aquí venimos Y no hay paso para acá Entonces debe de ser Hacia arriba Esto está sellado Vamos a intentarlo Hacia arriba Como si Como si De donde salimos Por aquí el video Porque no sé Que se alargue Está muy padre Los primeros minutos Que hemos jugado Me ha encantado Este juego De Darksider Pero hay que ir Dosificando La emoción Poco a poquito Y yo creo que Después de eliminar A estos Terroríficos Monstruos Vamos A Dejar el video Por aquí Ahí está No sé cómo voy a matar Este grandulón Si es duro De De roer Miren Ahí ya nos está atacando Nos está bajando Bastante vida Ay Ya tenemos una barrita Y nos está atacando Parece ser que explotó Explota Si explotó Muy bien Eso nos ayudó A regenerar Un poco de vida Y también La barrita amarilla Que creo que es Caos Cuando tenemos Eso ya es el caos Y pues Ya está Amigos Recuerden que soy su amigo Gatotoro No olviden de suscribirse Activar la campanita De las notificaciones Así cada Cada vez que suba Un video Vas a saber Tú Vas a ser uno De los primeros Que sepa Que Gatotoro Acaba de subir Un video Entonces Amigos Pues nos vemos Hasta el próximo video Adiós Amigos Adiós 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 Adiós